hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en el capítulo 1 el ataque de los héroes así que vamos a ver nos toca la etapa 1 9 contra reina de la nieve que está en nivel 8 más subiendo de nivel a medida que vamos subiendo también pero nosotros también tenemos los héroes a buen nivel así que confiamos en que la vamos a poder pasar tranquilamente ahí está tengo que ocuparme de éste para que no les dé vida a los demás en esta pantalla así que vamos a ver si es necesario que tire algo o no por ahora no es necesario que tire nada y se están muriendo ahí perfecto se murió así que ya no vamos a tocar nada esto se tiene que morir solos muy bien y quedó uno solo que también se va a morir solo no hace falta que toquemos nada y ahí está perfecto bien ahora vamos a ver acá es innecesario hacer algo los que hacen daño son estos estos de atrás hacen mucho daño así que me voy a ocupar de ellos vamos a tirar esto y vamos a tirar con el héroe ahí perfecto ahí está cosa de no llegar a la última pantalla muy muy arruinado porque creo que va a ser fundamental eso no sobre todo por ella lo único bueno que tiene está esta pantalla de reina de la nieve es que ella no puede curar vida pero este sí así que vamos a ocuparnos de esos ahí está fíjense que es uno solo es el este no ese es el único que le puede dar vida a ella así que tenemos que ocupar de marcarlo ahí está perfecto ahora ya quedó sola ya está terminó ahí la pantalla perfecto como pueden ver ahí está y la pasamos con tres coronitas muy muy importante porque eso nos va a permitir después barrer esta etapa y poder subir nuestros seres en lo que es no solamente el rango sino que nos va a permitir subirlos a nivel a nivel dorado no así que así se pasa chicos la etapa 1-9 espero que les haya gustado yo soy Erky y nos estamos viendo dentro de poco en el próximo vídeo chao y 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 Gracias.